Como siempre en cada programa el agradecimiento obliga a los entrevistados por hacer posible cada uno de estos programas y por supuesto también a los anunciantes porque sin ellos nada de esto sería posible y a ustedes que están semana tras semana proponiéndonos los temas que vamos a ir desarrollando. Así que a ustedes y a todos los convoco para que la próxima semana nos volvemos a encontrar en otro programa más de Marisa Kazan TV. Por ahora gracias infinitas, gracias a Dios por habernos permitido seguir en contacto.